hola mi nombre es mariana millán y estamos en estudio pues hoy vamos a hablar del síndrome de las ventanas rotas que es este síndrome y cómo saber si yo lo tengo tú lo tienes bueno pues hoy en día se habla mucho de la importancia de la equidad de género de la autovaloración de la no violencia de la igualdad de oportunidades de los derechos humanos y que bueno esto es completamente válido y certero sin embargo bueno pues hay que estar conscientes que esto es un trabajo de el trabajo de valoración y de respeto pues debe de comenzar pues por nosotros mismos y este tema me recuerda un experimento que se hizo en psicología social del profesor Zimbardo este experimento consistía en tener dos coches exactamente iguales el mismo modelo el mismo color la misma marca y cada uno de ellos iba a ser colocado en diferentes lugares estratégicos uno lo colocaron en el bronx una zona pues violenta conflictiva donde hay delincuencia y pues una zona pobre y el otro coche lo colocaron en un lugar de california que se llama palo alto este es un lugar completamente diferente al otro es seguro no hay delincuencia y de un estrato socioeconómico más elevado entonces mismos coches ambos abandonados entonces los investigadores los dejan y solamente observan pues obviamente el coche del bronx a las pocas horas pues ya empezó a ser vandalizado lo empezaron a desvalijar a robar le rompieron las ventanas bueno pues lo empezaron a saquear y el coche que estaba en california permanecía intacto regresaron al cabo de una semana obviamente el coche del bronx a la semana estaba deshecho y el de california seguía completamente intacto todo lo que hicieron los investigadores escogieron un martillo y le rompieron una ventana y curiosamente después de que la ventana fue rota a las pocas horas este coche empezó a sufrir lo mismo que el coche del bronx empezó a ser vandalizado robado y lo empezaron a deteriorar entonces aquí los investigadores hicieron una pregunta porque un vidrio roto del coche va a desatar este proceso de violencia y este proceso delictivo incluso también se dieron cuenta que por ejemplo si hay un edificio y tiene una ventana rota y no se repara al poco tiempo va a tener más vidrios rotos la gente lo va a empezar a vandalizar lo va a grafitear romper ventanas etcétera lo mismo pasa por ejemplo en el metro o en los parques públicos cuando empiezan a ser vandalizados poco a poco es como una como una bolita de nieve que poco a poco va creciendo y creciendo cruciendo y esto es unido para la violencia la delincuencia y el vandalismo por eso en cuanto había una situación así de deterioro por lo tanto había que arreglarlo inmediatamente porque si no eso iba a ser un foco rojo a nivel social pero bueno esto mismo hay que llevarlo ahora a nosotros como personas porque esto es lo interesante si permitimos acciones o actitudes violentas como algo normal en el desarrollo de los niños el patrón de desarrollo que será entonces pues será de violencia y esta violencia la llevarán a cuando ellos sean adultos violentar a un niño es como romperle las ventanas lo va rompiendo poco a poco y entonces rompes su autoestima su autovaloración el respeto que siente por sí mismo y así todo roto y fracturado es como llegar a a la vida adulta y como consecuencia entonces o se va a hacer el mismo una persona violenta o se relacionará con personas que lo destruyan y lo lastimen que lo empiezan a vandalizar por así decirlo y aquí viene una pregunta muy interesante que a veces muchas personas me hacen me dicen mariana porque porque siempre repito el mismo patrón de destrucción en mis relaciones de pareja o en mis relaciones interpersonales porque abusan de mí pues porque está roto es como si si tienes las ventanas rotas entonces atraes a los vándalos atraes a esa delincuencia por así decirlo entonces qué hacer bueno pues es momento entonces con igual que el edificio que empiezas a repararte a cambiar esas ventanas rotas a borrar ese grafiti a pintarte y en un sentido ya literal y no metafórico que sería pues que empiezas a quererte a valorarte a respetarte a ti mismo que no permitas que el otro te vandalice porque es como como culpar al viento por el desorden que ha hecho si tú mismo es quien ha dejado la ventana abierta aprende a quererte gracias por tu atención soy mariana millán para estudio gracias por tu atención